La tercera mejor nota de las finalistas Acabó en el pódium En la final individual Cuarta el año pasado En esta especialidad Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 6 gimnastas de la final del año pasado Han llegado a esta también Un año después Ha estado ahí un pelín Nos ha terminado Un pelín de desequilibrio Muy bien, este doble en plancha Mortar adelante con doble pirueta Doble giro Doble en carpa de última serie Y la gimnasta, por ejemplo Hemos visto que ha hecho un doble giro Con la pierna arriba La tiene que mantener a 180 Eso tiene un grado más de dificultad Que si la gimnasta hace un giro Con la pierna en una posición normal O con la pierna a 90 Se va incrementando el valor de dificultad A medida que va incrementándose La dificultad por la posición Que marca la gimnasta Buen trabajo de Belnikova Este año ya por fin ha llegado al pódium Que era lo que ella ha deseado Esta gimnasta de 19 años Que es jovencita Pero parece que llevamos viéndola toda la vida Es una mujer que estuvo En el equipo de los Juegos Olímpicos Quedó segunda Pero en ese momento Ella no tenía tanta luz Tanta relevancia Como al estar teniendo En los últimos años Ya ha participado En dos campeonatos del mundo De Montreal Donde ella acabó decimos sexta Hace dos años En Montreal acabó decimos sexta En el de Doha Acabó quinta Fíjate el subidón que ha dado Y yo creo Y yo creo que es